Los maestros jubilados, ahora integrados a esta organización de Convive, después de haber laburado durante varias décadas, nos visitan de Guerrero, de la misma capital del estado, del estado de México, de Zacatecas, entre otros. Y aquí vienen a relajarse, aquí en Taxco. Es una convivencia de maestros jubilados de parte del Issue. ¿Y dónde nos visitan? Del estado de Guerrero, del estado de Guanajuato, de Zacatecas y del México, Distrito Federal. ¿Cuál es el propósito? El propósito es convivir, después de haber trabajado muchos años, haber dado un servicio a la nación, ahora nos dedicamos a convivir, porque ya tenemos la edad, ya hemos cumplido con nuestros compromisos laborales. ¿Cuántos años laboró usted? Yo 32 años aproximadamente como maestra de primaria. Muy feliz por haberme encontrado con muchos compañeros que también, al igual que yo, prestaron sus servicios y que ahora nos reencontramos a convivir, disfrutar de la vida, disfrutar todo lo que ahorramos y el tiempo que nos queda por vida. ¿Qué ciudades nos han visitado? Visitamos la parte de Xochimilco, del Distrito Federal, visitamos también Iztegüistla, la zona recreativa, balneario, y también visitamos la Ciudad de México, el centro histórico. ¿Aquí en Taxco ya había visitado usted? Sí, yo soy de aquí de Guerrero y afortunadamente hace 42 años fue la primera vez que llegué a este hermoso lugar. ¿Qué impresión le da? Pues me da alegría, me da, la verdad, ganas de seguir viviendo, de disfrutar todo lo bello de la vida. Yo aquí de la República, la mayor parte de la República yo conozco, me he dedicado a viajar desde que me jubilé, y para mí no hay otro país más bello que mi país, la verdad. ¿Algo más que desea agregar la satisfacción de haber llegado a este punto? Sí, pues invitar a todos los que nos han dado la oportunidad de conocer este bello lugar, que se den la oportunidad, aquí nos reciben con los brazos abiertos, hay muchas artesanías, comida, gente de diferentes lugares. Tequila, 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 tequila mejor. La mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un Porque el viejo se va a la calle Me trae guardiado, me trae manzal Cuando regrese viene cansado, viene estropeado Y el chico viene seguida Pero el joven se va a derrumbar, no me trae nada A la mierda noche viene la cortina ¡Ay, cumbia! Cada año visitan diferentes ciudades En especial Atasco Se llevan una grata impresión Y más que nada que son maestros jubilados Que vienen a divertirse, a olvidarse de todo Después de haber trabajado durante varias décadas Llegan a esta etapa a divertirse Después de haber entregado a la docencia Y aquí en Atasco es donde llegan